La música, el mixte, otro palo, otro palo, y quien va, dos de los que mucho dudaron, y ahora la boca le cerramos, pa que no nos subestimen. A los brincados que dale flow, ya tú sabes, flow ya tú sabes, flow ya tú sabes, guayamón, guayamón, flow ya tú sabes, changay, changay, flow ya tú sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!